En primer lugar y todavía más con esta deslumbrante presencia, quiero deciros que es un enorme placer estar rodeado de tan buenos, de tan queridos amigos y de tan excelentes paisanos. Esto es lo que yo quisiera aquí en primer lugar destacar. Quiero dar las gracias a la comisión organizadora de un congreso, de un evento, de un festival en torno a los vinos del Duero que era necesario organizar. Y era necesario organizar, yo quiero agradeceroslo, para subrayar, para reiterar, nuestras viejas tierras de León y de Castilla tenemos que seguir insistiendo que ya el buen paño no se vende en el Arca, que estamos hablando de una tierra como la nuestra, marcada y vertebrada por un río tan potente como es el río Duero, una tierra tan grande que no se conforma con tener ese río, porque también aquí están presentes nuestros hermanos del Bierzo y hay que pensar también en ellos. José Luis Prada creo que les representa cumplidamente. que sin duda alguna se ha convertido, se ha transformado gracias a vosotros y gracias a iniciativas como las vuestras en uno de los grandes vitivinícolas de los ríos vitivinícolas del mundo. Esto hay que defenderlo allí donde vayamos. Yo creo que la exposición previa de Carlos Delgado ha sido exacta y por tanto no es necesario insistir en ello. Yo a la comisión organizadora de este evento le quiero pedir dos cosas. En primer lugar que desde la autoridad, afortunadamente este no es un tema de impulso administrativo, esto es una cosa necesaria que surge del sector, le deis continuidad a este encuentro. Ha nacido con carácter bienal, pues estupendo. Que dentro de dos años, allí donde entendáis deba celebrarse, estoy feliz como burgalés que la primera edición haya sido en Burgos, haya un nuevo encuentro de esta naturaleza que refuerce esa imagen y que aborde tantos aspectos como los aspectos que entre hoy y mañana vais a abordar que son necesarios para seguir fortaleciendo el gran proyecto de los vinos del Duero, de los vinos de Castilla y León, de los grandes vinos de calidad de España. Es estupendo. Y en segundo lugar, creo que para ello es también muy importante que saltemos rayas, que saltemos fronteras y que establezcamos lo que siempre debemos tener. Una enorme hermandad, una cercanía y una fortaleza que también nos enriquece a nosotros con los grandes vinos del Douro, con los grandes vinos de nuestros hermanos de Portugal. Dicho esto, aquí están los protagonistas, aquí están los representantes de todos los protagonistas de lo que ha sido una de las mayores transformaciones que ha experimentado Castilla y León, el mundo rural y la agricultura de Castilla y León en estos 35 o 36 años. Sus raíces son muy anteriores. Hay aquí bodegas que toman su origen en las antiguas bodegas conventuales de monasterios de hace tres y de hace cuatro siglos. Hay aquí bodegas fundadas hace más de 150 años. Hay aquí sagas familiares que cumplen ya una cuarta o una quinta generación. Pero es verdad que hay un año muy importante para los vinos de Castilla y León, que es el año 1982, cuando se funda la denominación de origen Rivera del Douro, de la que nacen a partir de la cual todas las demás. Hoy son trece denominaciones de origen de calidad, todas ellas, inclusive la del SIL, la de nuestros amigos del Bierzo, vinculadas a Castilla y León y al Douro, con una marca que también cubre otros espacios, que es la marca genérica de vinos de Castilla y León. Y sobre todo hay ahí, a partir de ese momento, una apuesta por un signo distintivo de nuestros vinos, de todos vuestros vinos, de los vinos de los 650 bodegueros de nuestra tierra. La apuesta por la calidad. La calidad como referencia. La mejora constante. Esa calidad que determina que hoy, 35 años después de la creación de la primera de las denominaciones de origen, a las que fueron sucediendo otras hasta la última de febreros, con su garnacha bien recientita, podamos decir y decir con orgullo que los vinos de estos, señoras y señores, de todos vosotros, de los 650 bodegueros de calidad de Castilla y León, ya representan hoy, en el mercado de vinos de calidad de España, el 25% de las ventas. Que les estamos siguiendo también en términos de ventas, muy rápidamente la señal a quien sigue siendo líder en vinos de calidad, que es nuestros hermanos los riojanos. Y eso que se manifiesta en esos 650 bodegas y bodegueros. En esos más de 19.000 personas, trabajadores del viñedo. Entre ellos, no nos olvidemos, más de 15.000 agricultores, viticultores, la razón de ser, el origen de todo este esfuerzo. De esos 14 marcas de calidad. De esos más de mil millones de euros anuales de cifra de negocio. De ese liderazgo en la exportación de productos agroalimentarios de Castilla y León. De ese maridaje providencial entre vino y patrimonio, que también se manifiesta en este mismo Congreso. Entre vino y gastronomía, entre vino y turismo. En esa transformación del medio rural de Castilla y León, se debe fundamentalmente a paisanos, a mujeres y a hombres que no se resignaron. Que incluso en los tiempos de la primera mecanización e industrialización, resistieron, aguantaron. Que incluso en tiempos en los cuales la política agraria primaba el arranque de viñedos, para transformarlo en productos y en producciones de secano, ahí apostaron por el vino. Cuántas sagas familiares que están aquí representadas. Aquí, delante de nosotros, acompañando a nosotros, presidiendo este acto, hay nombres propios tan rotundos en el mundo del vino, de todo el mundo, como, ya se ha dicho aquí, Alejandro Fernández, un pionero de Rivera de Duero. Como Manolo Fariña, un pionero en toro. O como José Luis Prada, un pionero, un hombre en el camino de Santiago, en El Bierzo, en Cacabelos, en Canedo, que también es un ejemplo para todos. Hay apellidos tan rotundos, y aquí también se han destacado, como los hermanos Pérez Pascuas. Carlos, son tres hermanos. Uno de ellos está ahora lesionado, pero en fin, es uno de los que más se mueven y uno de los que más queremos también. Está la familia Peñalba, como no acordarnos hoy, querida Pilar, del recordado siempre Pablo. Está la familia Frutos Villar, que tiene una característica, tiene bodegas en cuatro de las grandes denominaciones de origen del Duero. Estamos hablando de Rueda, estamos hablando de Toro, estamos hablando de Cigales, muy bien representada también, y estamos hablando de Rivera de Duero. Estamos hablando de la familia Gutiérrez, creo que es una cuarta generación, la familia Gutiérrez, también en la denominación de origen Rueda. Estamos hablando, como no, de los González y Yera, Jesúsito, una de las personas más queridas en Rueda, más queridas en Valladolid, y también triunfador en Burgos, porque eres muy querido en Burgos. Estamos hablando de bodegas tan rotundas, que han tenido tanto que ver, por ejemplo, en lo que es hoy Rivera de Duero, como protos, ser el primero, una antigua cooperativa, hoy magníficamente dirigida por estupendos profesionales y presidida por nuestro amigo Edmundo Bayón, que tuvo en su momento la gran generosidad de ceder lo que es el nombre de toda la denominación de origen, porque el vino Rivera de Duero era una de sus especialidades, todavía la mantienen. Estamos, Pablo Álvarez, en el legítimo, en el generoso, en el sabio continuador de una de las referencias vinícolas, vitivinícolas del mundo, Vega Sicilia, que ha pasado por muchas vicisitudes, pero que está hoy magníficamente gestionada de una forma muy directa y muy personal por Pablo Álvarez y que también fue una gran contribución, una generosa contribución, en el momento de la creación de la denominación de Rivera de Duero, que se integrara una marca de referencia mundial como era Vega Sicilia. Y estamos hablando también de la convivencia entre la que fue la precursora de las grandes bodegas españolas y mundiales, herederos de Marquer de Riscal, que vino a instalarse aquí, detrás de ella han venido muchos y sus vinos blancos creo que son estupendos, ellos están muy orgullosos y nosotros lo estamos también. Y a su lado, la representación de una de esas maravillosas cooperativas, la Cooperativa Agrícola Castellana, que con sus cuatro rayas también está dando ejemplos de cómo se transforma la tierra, en este caso en la seca, muy cerquita de Valladolid. Creo que son motivos, primero, para decir que estamos orgullosos, que estamos agradecidos, que a vosotros hay una constante que es el amor por la tierra, el haber conservado, mantenido, ha traído aquello que legaron en las anteriores generaciones, el estar transformándolo y mejorándolo constantemente y el no conformaros. Y finalmente, hay que decirlo, yo sé que el comité organizador no ha tenido dudas en seleccionar a quienes están aquí como grandes pioneros, en representación de tantos. Hoy más que nunca se puede decir claramente que sois todos los que estáis, pero que representáis también a muchos esfuerzos, muchos de ellos anónimos, como los socios de esas cooperativas, muchos seguidores que están haciendo del vino y de las bodegas en Castilla y León, en el Duero, también en el Bierzo, un elemento de transformación, un elemento de progreso por el que estamos muy orgullosos. Por eso estoy yo hoy especialmente emocionado de compartir este momento con tan buenos amigos y decirles simplemente en nombre de vuestra tierra, en nombre de León y de Castilla, de Castilla y León, en nombre de todos los castellanos y leoneses y en nombre de este pequeño burgalés, muchísimas gracias por lo que durante tantos y tantos años han hecho vuestras familias y sobre todo en una situación de continuidad van a seguir haciendo las grandes familias vitivinícolas de nuestra tierra. Muchas gracias y adelante. Gracias.